Es en Plaza San Martín a las 5 de la tarde y está, sí, es como en consonancia con el pañuelazo federal, así que se va a hacer en todo el país, desde acá desde la comarca se suman las socorristas convocando y también esta vez específicamente las actrices y actores de la comarca, que también a nivel nacional están como haciendo movidas muy interesantes y desde la comarca también se suman a esa propuesta, así que bueno, también tiene que ver, entendemos, con la educación sexual integral, por supuesto, los pibes y las pibas hoy están hablando de eso en las calles y la escuela está quedando como desfasada o algunos docentes están quedando como complicados con las herramientas. Bueno, la educación sexual integral es la herramienta, la política pública de la educación sexual integral es la herramienta que los docentes necesitan porque es lo que los pibes y las pibas están llevando a las aulas y eso se ve en los pañuelazos, la presencia de pibes, de adolescentes que seguramente están en escuelas secundarias y que están hablando de estos temas, que salen a la calle a hablar de esto y que la escuela tiene que contemplar esas cosas. Así que bueno, también invitados. Estamos hablando de lo que en este momento se está en debate en el Congreso de la Nación que tiene que ver con la legalización del aborto. Claro, exactamente, desde hace ya creo que más de un mes que se vienen dando distintas instancias de ponencias de las posiciones a favor y en contra en el marco del Congreso para que los diputados y las diputadas escuchen, sobre todo los que hoy no tienen definido su voto y ya está cerrada la fecha, el 13 de junio se debate y se vota en el Congreso el proyecto de ley y en ese marco se están dando todos los martes los pañuelazos que tienen que ver con salir a defender y a mostrarle a los que se supone son los representantes de la sociedad que la sociedad está pidiendo esto.